¡Hey! ¿Qué tal? Yo soy Arroba Orlando Dosmarca, la voz oficial de la Argyornomanía Y de manera exclusiva les presento Las 100 precisas de la salsa matinee Las 100 precisas de la salsa matinee Con djmangel.tk El corazón y mi corazón andan juntos Y se alimentan de amor, comen juntos Y si es hora de amar nuestro amor, dame todo Todo lo bueno es mejor, de ese modo Por eso es locura total, si me abrazas Son tantas ganas que da, y no pasa La puerta se cierra y así Te doy el amor que hay en mí Sentimos que todo es mejor, si hay amor en la cama El sexo cuando hay amor, es perfecto Solo el amor total, es completo ¿Qué hacías tú cuando sonaba esto? Lo nuestro fue polvo de estrellas Una conmoción entre una diosa y un mortal Con nuestro fue telepatía Solo tuya y mía Un lenguaje personal Y desde entonces pienso en ti Tú me has dejado huellas Y desde entonces pienso en ti En ti polvo de estrellas Solo en la mañana yo el atardecer Tú eres riachuelo, yo sola Puedo ser tu padre, tengo a quien amar El mundo tienes que aprender No te puedo amar Con el fuego que me pides tú Debes prepararte y disfrutar Tu juventud Tú vas a ser feliz Más no a mi lado El tiempo te dará Tu enamorado Solo recuerdos de una época Te amo Soy tuyo mujer extraña Soy siempre el que te acompaña En tu loco mundo De mujer araña Te amo Soy tuyo sin pretensiones Acepto tus condiciones Deseo que me ames Y después me devores Yo tenía mi vida llena Había dicho en cualquier rincón Siempre estaba mi alma abierta Por si ella pedía amor Yo tenía mis manos llenas Y vacías me las dejó Que la busquen por donde sea Y me de lo que se llevó Detenedla ya Que es una ladrona Detenedla Detenedla ya Que es una ladrona Detenedla Suéltale Yo te amo No lo puedo ya esconder Cada día, cada noche Necesito de tu piel Yo te amo Mi pasión Mi pasión No tiene fin Doy mi vida Por un beso Porque viva Subo a mí Subo a mí En el amor Las cien precisas De la salsa matinee Vuelvo a sentir Por dentro Una gran felicidad Vuelvo a mirar El brillo intenso Que te besos Con tu mirar Me has vuelto a despertar El amor Puedo dejar Lo oscuro De mi vida Mientras Salsa Cayaveral Cusa Pero pídele perdón Porque ella no merece Que la trates mal Por Dios No seas duro Con ella Pobre donce Ya Pídele perdón Porque ahora Tiene la felicidad Que tú nunca Pudiste darle No seas cobarde Escúchame Si tú no estás Si tú no estás Yo me voy a morir Si tú no estás Ya no puedo seguir Si tú no estás Que la pena me acompañe Solo puedo ser feliz Estando junto a ti Para siempre Manga el punto de ya ¿Cómo pretendes olvidar Aquellos momentos Que compartimos con amor Y sin fronteras Sé que no puedo continuar Solo sin ti Si no das tu mano Con amor Se moriría La fe que tengo corazón En el alma mía Sé que no puedo continuar Solo sin ti Al frente de mi cara Veo una estrella Que brilla Pero nunca es inigual Hablada que brilla en ti Comprende que mi amor Por ti Es inacabable Que solo vibra Entre tu mente Y guardado en tu corazón Allá Mejor no digas nada Probemos Hablarnos sin palabras Sé Que hay un lenguaje propio Para hablar con los ojos Y saber cuánto se ama Mucho O nada Necesito borrar La duda Y saber que me amas Mucho O nada No se puede ocultar El alma Con la mirada Suéltale Pero quiero que me escuches Un instante Y que hagamos un pacto Entre tú y yo Regastemos el fuego Que nos queda De aquel amor Que no se consumió Ven, aprévete ahora A ser mi amante Y pidamos perdón Luego a Dios O nada Hagamos el amor De mil maneras Después a Dios Y aquí nada pasó Perdóname Porque de mejor manera No te he dicho Que te quiero Pero el tiempo Y la distancia Me han ganado La batalla Perdóname Porque mil veces Mis pupilas Te han fallado Y se estrellaron En las curvas De otro Cuevo Solitario Porque el amanecer De nuevo Me sorprendió Queriendo acariciar El cielo En otra pie Que en otro lecho Y sin poderme escapar De un bajo instinto animal Que en vez de amor Me dejó Sentí en el tu fatal Arañándome No No puedo jugar Al amante Casual No puedo robarte La felicidad No puedo vivir engañado Si todo lo tengo a tu lado Perdóname Mírame a la cara Dímelo de frente Dímelo que sientes No me engañes más Mírame a la cara Dímelo que sientes De una vez por todas Dímelo la verdad ¿Será que te gusto Pero no me quieres? Dímelo ¿Será que te gusto Pero no me quieres? Dímelo Acabo de soñarte Una vez más Tendida junto a mí Jugando con mi piel Acariciándome Besándome Diciéndome Te quiero Y desperté Y vi que en mi ventana Lentamente amanecía el día Te imaginé Y quise construir aquel momento Cuando fuiste mía Y creeme El blanco de mi almohada Profane solo pensando en ti Y yo sigo esperando Y esperando ¿Qué va a ser? ¿Cómo va a ser mi vida? Muriendo poco a poco Esperando y esperando Estoy aquí En soledad perdido Muriendo poco a poco Esperando y esperando Solo recuerdos de una época Solo recuerdos de una época Quiso ser la estrella Que más brillaba Pero en el cielo No se notaba Quiso ser gaviota Que al sol llegara En el camino Que no susana Pobre diablo Pobre diablo El destino Que ha perdido Una trampa Pobre diablo Pobre diablo Pobre diablo Cuando ya aparecía el fin Alguien te salva El amor te ha dado Lo que gustaba ¿Qué hacías tú cuando sonaba esto? ¿Qué hacías tú cuando sonaba esto? Yo te quiero Deslizada en mi memoria Con un beso de improviso Y un abrazo sin razón Detalles olvidados y pequeños Luna blanca y noche oscura Que me roba el corazón Antes de ti no pudo haber Nada de nada Ni luz, ni sol, ni amanecer Nada de nada Dame un minuto de tu amor Dame tus alas Para volar sobre el silencio Mi piel desea tu piel Los ojos de tus ojos Yo te necesito Mi dueño ahora soy Mi piel desea tu piel Se toman las caducias Los cuerpos anhelantes Viendo este amor Y uno para el otro Amándonos Y uno para el otro Desiéndonos Tú y yo El resultado de este amor Aquí estás otra vez En cada parte de mí Es que no puedo olvidarte Ni siquiera un instante Y que le has hecho Las noches que juntos pasamos Hasta enloquecer Y que le has hecho Los sueños que juntos Tenimos hasta amanecer Si me besas en la boca Ternura Si me besas al amanecer Si me besas Ya no queda duda Que nuestro amor Es tan grande como el mar En tus labios rojos Solo hay de insudar Y un camino a la felicidad Entre paredes No sabes tú soy yo Que no quisiera nunca Detentar La magia de tus besos Me tienen como un loco Me tienen como un tonto Que ya no sé qué hacer La magia de tus besos Son mi único tesoro Es lo que más adoro Me voy a perder Porque marches muy deprisa ahora Y te crees que no puedes todo Cuando pasen unas cuantas horas Y ya sepas que no estamos juntos Tú Volverás Porque sabes que yo por ti estaré esperando Porque sabes que tú y yo somos uno solo Uno solo Uno solo Uno solo Yo no quería quererte Y no lo pude evitar Creí poder defenderme Pero a mi corazón Pero a mi corazón No lo puedes atar No, no, no Y yo no sé mi amor ¿Qué hago buscándote? Si te gano Si te gano Pierdo libertad No, no, no Y yo no sé mi amor ¿Qué hago besándote? Si yo no me quiero enamorar No, no, no Cuando rozé tus labios Por primera vez Cambiaste mi vida por completo Contigo aprendí Amar y mucho más Fue demasiado 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 Amar Cuando me dijiste Amarme No me olvidaré Jamás De todo lo que vivimos Allá En aquel lugar Amar Volverás Volverás Yo sé que volverás Me cuesta vivir Sin ti Siento que tienes Mi otra mitad ¿Por qué pelear? ¿Y por qué discutir? Tonta Te amo Y si fui yo Perdóname Michael.tk Nunca olvidaré Las noches de calor Tu forma de bajar Las horas de pasión Extraño Nuestro amor En cada amanecer Fui contigo Fui contigo Ya aprendí a creer Con tu odio Yo sé que me perdí Sin ti Y de cómo vuelvo a tener Tu corazón No puedo ser De nuevo Tu gran amor Vuelve ya Que sepa mi vida Y no estás ¿En dónde estás? ¿En dónde estás? Grabar Grabar Llevanté por la mañana Me sorprendí Que no estabas Me pregunté Muy tristemente ¿A dónde fuiste? En un momento Miro al cafetero Había una carta Era tuya, curiosamente la leí, fue la despedida Y ahora en adelante cambiaré mi vida, no lloraré porque no me amabas Y dejaré de estar queriendo a quien no me quiere Y ahora en adelante cambiaré mi vida, no lloraré porque no me amabas Y dejaré de estar queriendo a quien no me quiere Y me quedé soñando, con la ilusión a cuestas Con esperanza guardada en el bolsillo roto de un pantalón En el baúl chingando de mis excepciones Arletargado en el tiempo, obsesionado con verte Se enrojecieron mis ojos, se marchitaba mi mente, ¿qué será? Y aún no se llenaba la luna, será Que el tiempo fue menguando nuestras ganas, será, 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 será la luna Será, 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 serán las ganas, será Mezclas precisa Porque no esperas un momento, busquemos la razón Por la que hoy tan solo hay dudas, en lugar de nuestro amor Tratemos de poner cada cosa en su lugar Tú me entrego de cuerpo y de alma, haz conmigo lo que quieras ahora Dedícame una noche muy bella, y estréname de besos mi boca Que tus manos recorran mi pelo, tómame de ren en tus brazos Que nos queme el amor como fuego, y que el día nos encuentre amando Amando y amando Amándonos de sur a norte Calofando en un te quiero Y cantando este amor a dos voces Amando y amando Piel de oveja, el madre quiera Hay de aquel que a ti te quiera Simplemente me arrancaste el corazón Y nada te importó Piel de oveja, el madre quiera Nadie te hace prisionera Me volviste un escondiado del amor Tal vez todo fue mi culpa y entregarme fue un error Nunca sabes lo que tienes hasta que te dice adiós Al Giorno Music, Display Mírala, mírala, mírala Diosa vestida de saliva y sal Los ojos muertos suplen cogimiento En el suelo del salón Míralo, míralo, míralo Ángel desnudo bañado en sudor Subiendo las montañas de su cuerpo No te pares por favor Míralo, 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 míralo Nada será como ayer Nunca más volverá a ser Compréndelo No tienes solución Cuando llegas tocando tu cuerpo Es porque sabes cuál será la respuesta Y que no habrá uno porque lo necesitas Si el fuego crece te va dando las pistas Sentir que entre unos brazos te deshaces Y que tiemblas y no es de miedo Llorar porque lo que amas está lejos Reírte a solas para ti Eso es nuevo Es como ver la vida de otra manera Tocar el cielo en una noche de estrellas Y darse cuenta a tiempo que lo bello Tiene sentido cuando lo expresamos Con un beso, nada más Mucho mejor es jugar con la harina O ver las aves que entre nubes se le van Y pico a pico, boca a boca, boca a boca Labios que con labios se rozan Me acaricia y su esa mano Si no la tengo Es que no sabe que la quise y que la quiero Entre nosotros Nunca habrá algo que al fin lo borre todo ¿Dónde está el fuego? Esta llama de pasión Que en otro tiempo Consumía tu corazón en un momento Si no la tengo Si no vuelvo yo a tenerla Hasta me muero Y si es que otro Haré todo cuanto pueda Y a mi modo Haré que vuelva Para enseñarle Cómo se debe olvidar todo Porque no puedo continuar Que mal me siento Y sin ella Suena el dale Que ni siquiera dejaste Que el sudor de mi cuerpo Se jara en el tuyo Para entregarte a él Tranquilamente Y destrozar Mi orgullo Si quisiste borrar Con otro cuerpo quizá Todo lo nuestro pasado Que equivocada estás Pues no lo lograrás Lo nuestro con amor Más no una novela más Y qué más da Y yo que te deseo a morir Que importa Esta es la última vez El orgullo puede esperar El orgullo puede esperar Ve no me arrepiento En el piso Donde sea Te tomaré Que bello Que bello Cuando me amas Así Y muerdes Cada parte De mí Que bello Son tus celos De hembra Que sientes Cada vez Que me voy Mentira Mentira Lo nuestro fue Una mentira Una piadosa Pero cruel Mentira Esas palabras bellas Que se dicen Nos dejan en el fondo Cicatrices ¿Qué hacías tú Cuando sonaba esto? Cuando estoy yo En la habitación Hacemos de todo Lloramos de amor La luz apagada Tu aliento Me aliento Ay que amor Tu voz murmurando Tu cuerpo sudando Tus labios mojados La noche en mi pecho La noche comienza Sigamos haciendo el amor Me gustas Tu sabes Que me gustas Sabes Que te deseo Me gusta Hacerte el amor Me gusta Esta noche Hacerlo de anoche Tal vez otras cosas Que nunca hemos hecho Me gusta tu cuerpo Pegado a mi cuerpo Ay que amor Tu voz murmurando Tu cuerpo sudando Tus labios mojados Noche en mi pecho La noche comienza Sigamos haciendo el amor Que este amor no te conviene Que llegó el momento de separarnos Que olvide Me dices que tuviste tiempo para pensarlo mejor Que has meditado mucho sobre mi prohibida situación Que nada podría brindarte Sé que no Nunca podría olvidarme yo de ti Sé que no Imposible vivir un día sin tu amor Sé que no Nunca podría olvidarme yo de ti Sé que no Sé que no Imposible vivir un día sin tu amor Sin tu amor Fuiste un gran dolor El nido aquel que se perdió Y amaneció en el bosque aquel Que no existió Ya lo decidió Ya lo decidí Una mañana me traerá Una ilusión, una razón Para vivir Soy mi propio traidor Prefiero aceptar que he perdido Recién el orgullo Y aceptes mi culpa Y no sea muy tarde Estoy de vuelta Como antes cuando estaba Sin amor Sus recuerdos Me enseñaron que se ama Una vez y nunca dos Su perfume de mi piel Ya se esfumó Y hoy ya puedo decir A viva voz He vuelto a vivir Mi vida He vuelto a sentir Romance Todo aquello que fue como antes Borrando de mi mente Su imagen Ella Me espanta Ella Sin ella Pierdo la razón Ella Me acuerdo De ella Que cruel A veces Se la ama Déjame ayudarte Para que conozcas La segunda parte De este corazón Que de tanto amarte Ha quedado en pena Ya no tiene carne Déjame enseñarte Que en este momento Lo más importante En este jardín Es la flor Que nace Que si no reina el amor Lo demás No vale La experiencia Hace la diferencia Dame una caricia Dame el corazón Dame un beso intenso En la habitación Dame una mirada Dame una obsesión Dame la certeza De este nuevo amor Dame poco a poco Tu serenidad Dame conmigo La felicidad De que baje a la cima Del cielo Donde el muerto No puede acabar Donde ven Que su primer deseo Y la gloria Se puede alcanzar Un castillo de cristal La noche me hacía suspirar Mi sueño Poder realizar Una princesa Que me quiera Hasta la eternidad Con ternura Me quiera entregar Su pureza Bello manantial Lleno de riquezas Princesa de amor Fuiste mi sueño Que hoy es realidad No se que pensar Me hace yo feliz Eres mi deseo De amor Razón de vivir Princesa de amor Castillo de rosa Te voy a brindar De las más hermosas Que hay en mi rosal Para que florezca Por siempre Y en la eternidad No es casualidad Lo que llevo dentro Es complicidad Entre mi corazón Y sus ojos negros Electricidad Corre por mi cuerpo Corre por mi cuerpo Si la dejo acercar Solo queda rezar Y cruzar los dedos Si cuanto más La veo Más la quiero tener Si cuanto más Me alejo Es cuando quiero volver Si cuanto más La olvido Cuanto más La niego Es cuando más Le entrego mi piel Si cuanto más Amargo Más me sabe la miel Si cuanto más Me entrego más La quiero perder Si cuanto más La olvido cuando más La niego es cuando más La quiero tener No ha salido el sol Y Ana y Miguel Ya prenden llama Ella sobre él Hombre y mujer Deshacen la cama Y el mar que está Loco Torana Prefiere no mirar Los celos no perdonan Al agua Ni a las algas Ni a la sal Y llorar Y llorar Y llorar Y llorar Porque Esperar 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 Vete En la orilla Que vuelva Miguel Dame la vida Dame el amor Dame los sueños Que te llevaste Dame los besos Los que te di Para sentirte Una vez más Dame la vida Mi amor Vienes mi corazón Sufriendo y por ti Llorando Sin ti no puedo vivir Quiero que vuelvas a mí Quiero que sea como antes Isabel 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 Te amo Isabel 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 Te extraño Perdóname Perdóname amor Por haberte ofendido Por haberte hecho sufrir Por favor perdóname Perdóname Yo sé muy bien Que cometí un error cegado Y es difícil perdonar Por favor Por favor yo te lo ruego Perdóname amor de mi corazón Perdóname amor de mi corazón Perdóname amor de mi juventud Perdóname 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 Y solo tengo en mi mente deseos de amarte Soy tu vampiro, te mataré con el amor que tengo Prometo que esta noche vengo para llevarte por siempre conmigo Si tú quiero que me digas, si te importa lo que pienso Siento que no me deseas, que ha pasado con tus ganas Si me quieres la verdad de lo que dices Ahora quiero que me digas, si te importa lo que pienso Siento que no me deseas, que ha pasado con tus ganas Si me quieres la verdad de lo que dices Tu desafío es ser mi dueño Y esa es tu meta, no la mía Pierdes tu tiempo al entregarme El falso amor que hoy prometes Tu historia para mi es pensación Ya no quiero más saber de ti Es mi pasado, quiero regresar Ya no me intentes más Llama y te quise, nunca te importo Entregué el alma a todo el corazón Y ahora que vuelves cuando se brindan El hombre que de mi se burló Enamorado estoy de otro querer Me hace el amor como yo lo soñé Apasionado y te hizo al amar Necesito tu pan y su querer Y ahora sin nada Pero que tarde es No puedo amarte más Solo me queda a mí pensar Solo me queda a mí pensar Si mi amor, estoy pensando Estás bajo el control de La Yornomanía Soy quien descubrió Cómo excitarte lentamente Soy el hombre al cual tú le entregaste Tu inocencia Soy a quien le diste lo mejor De tus encantos Soy quien te enseñó Soy profesor de lo que sabes Soy el que conoce Los secretos de tu cuerpo Soy el que te calma Cuando tú no estás rebelde Ese soy yo No te dejes engañar No aceptes copia Si cuando tú quieras ser mi infiel lo haces Y yo seré el último en darme cuenta De que me sirve pedirte explicaciones Me dirás unas cosas Y las otras te las reservas Porque un amor hay que dejarlo volar Como un pájaro libre de rama en rama Yo te amaré Yo te amaré Simplemente te amaré No voy a cortarte la sala Oye Oye Me has embrujado con tu mirada Mira Nunca me vayas a olvidar Siento Dentro de mí este sentimiento Es grande Es grande profundo Y me quema por dentro Yo sé que es amor Siento Que cada día te quiero más Sé que en mi mente siempre estarás Y que por siempre para mí serás Ella me abraza Me muerde Me muerde Me muerde loca Dame un beso en la boca Esa me abraza Me muerde Me muerde Me muerde loca Dame un beso en la boca Quiereme tal como soy Con mis noches y mis días Con mi manera de amar Con mis penas y alegrías Quiereme tal como soy O si no sigue adelante Nunca encontrarás amor Más amigos Más amantes Quédate amor Pero antes Quiereme tal como soy Una voz iluminando sombras Una textura frágil de una roca Una gota de sol bocando la tierra En las manos del mar Y en los ojos estrellas Todo A tu lado es magia A tu lado el desierto florece El hielo se hace hoguera Todo es magia Agua y la arena A tu lado camina A tu lado camina En el aire encadenado A tu calma Todo es magia Cuerpo y alma Y yo no sé olvidar Como lo hiciste tú Te has quedado clavada en mi pecho Como si fuera ayer No sé cómo arrancar Tus besos de mi piel Eres tú mi obsesión Mi tormento Y nada puedo hacer Yo daría hasta la vida Por verte otra vez El amor Se acaba bien No acaba Se niega a morir Y vuelve siempre a casa El amor Se acaba bien No acaba Quisiste luchar Y hasta el final Se logra salvar Pero me va a dar El amor Se acaba bien No acaba Amame 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 Haré brotar desde el fondo de un mar Una eterna canción Y haré rodar cuesta bajo mi amor Desafiando mi cielo Amame Como la noche primera Seré lo que tú quieras Realízate en mi cuerpo Amame Desnuda ya tus deseos Vamos a hacer el amor BJMichael.tk Yo no te amo No te ilusiones Que solo simplemente es confusión Y si te llamo No es porque te amo Es la verdad y no la quieres ver Yo no te amo Yo no te amo Oh no Te ilusiones Oh no Que te dará calor y abrigo en las noches de frío Que en el otoño contará las hojas caer contigo ¿Quién será ese ladrón que me robó tu corazón? ¿Quién será ese ladrón que sin darme cuenta te conquistó? ¿Quién te despertará en la mañana para darte el café? ¿Quién te da mano en la playa? ¿Quién te despertará en la mañana para darte el amanecer? ¿Quién será ese ladrón que me robó tu corazón? Sediendo de ti El corazón a punto de estallar Mi sangre fluye como un vendaval Nadie ha logrado lo que tú has hecho en mí Sediendo de ti En ese barco que quedó sin mar Nadie ha quemado como quemas tú Solamente quiero que mueras en ti Así Sediendo de ti Las 100 imprecisas de la salsa matinee Lluya de amor Que en mis noches a tu lado sentí Nunca fui tan feliz Y en tus brazos viví Lluya de amor Que mi cuerpo por completo mojó Que llevo al corazón Y después te perdí Pobre tonto que no sabe Todo lo que sufro yo Él me llena de su frío Yo no quiero dar calor Ella quiere que la rompen Con el manto del amor Y evitar un fracaso Como una luna sin cielo Como un viajero sin camino Voy sin saber dónde ir Desde que tú ya no estás conmigo Era tan fácil dejarme Cambiar de golpe nuestro destino Era tan fácil vivir Con alguien nuevo puesto en mi sitio Y yo No tengo estrella que seguir No encuentro un hombro en que llorar ¿A dónde amor? ¿A dónde voy sin ti? Sin unos labios que besar Sin sueños nuevos que vivir ¿A dónde amor? ¿A dónde voy sin ti? Piensa en mí Llora por mí Llámame a mí No lo llames a él Piensa en mí Llora por mí Llámame a mí No lo llames a él A él No llores por él Y me parece mentira Que lo nuestro haya terminado Después de tanto tiempo Hoy fracasamos Y en cada instante Estás en mi mente Voy de la mano Como un pasado hecho presente Como un vacío Que se ha hecho mi confidente Que sólo me habla de ti Que sólo me habla de ti La recorté contra la puerta Y la quise desnudar Porque sabía que ella me amaba en silencio Hace mucho tiempo atrás Y derrochamos de amor esa noche Los dos pecados Aquello estaba mal Que la mañana se abrió la puerta Era ella llegando Y nos miró al pasar Destrozada nos dijo Que ha hecho con mi amor Y se puso a llorar Y se puso a llorar Yo sé que lo deseas Tanto como yo Pero estoy esperando Por tu decisión Y aunque sigo paciente Y no sabes amor La soledad me aturde Y se puso a llorar Y se puso a llorar DJ Michael.ck Ven, quédate a mi lado Quiero estar contigo Disfrutar por siempre De este amor sagrado Sé que me estoy enamorando de ti Corazón ha empezado a sentir Que si tú no estás Que si tú no estás Ya no puedo vivir Amor, amor, amor Quédate a mi lado Amor, amor, amor Quiero sentir tu calor Solo puedo ser feliz Si estás tan cerca de mí Hace tiempo que Quiero decirte Muchas cosas Que siempre me corozan Que palpita más a brisa Si te veo pasar Que perturbas mi mirada Y en mi casa Este amor Refugio de alegrías Y dolor Es único en la historia Del amor Porque es total Porque es final Porque es final De mi historia Este amor Nació con el deber De perdurar Por los siglos de los siglos Como el mar Que habita desde siempre Nuestra tierra Nuestra tierra Este amor Más grande Más grande Que el deseo De vivir Jamás podría Nadie Destruir A nuestro amor Que quiere esa música Esta noche Que me devuelve Un poco del pasado La luna nos hacía Compañía Yo te sentía mía Tan solo mía Tan solo mía Si estuvieras aquí Junto conmigo Ya que entre nosotros No hay más nada Quisiera yo escuchar Unas palabras Palabras que ya no Escuche más El mundo Para los dos No existía La felicidad Que me brindabas Dime que hago ahora Todos los días pasan Entre la soledad Y tú no estás No 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 me voy a embarcar En tu nave vacía Yo no quiero amarte Solo por un día Yo no quiero tenerte Y olvidarme de ti No Yo no voy a jugar Ese juego obsceno Yo no quiero probar De tu dulce veneno Y morir de placer En una noche más Le dicen Eros El dios de la hoja Solo recuerdos de una época ¿Por qué no me dejás? Que me falla por un tiempo Sin decirme a mí al momento Te vas a quitar la vida Si me voy Hoy Pero antes déjame decirte Que te quiero Que tu amor es la única cosa Que yo tengo Y que me voy de tu lado Porque no quiero perderlo Lo que tú y yo necesitamos Solo es tiempo Tiempo para poder curar Nuestras heridas Tiempo para empezar de nuevo Nuestras vidas Tiempo para saber si tú me necesitas Tiempo para saber si me quieres o me olvidas De una manera estúpida Te has burlado de mí Tendría que llorar por ti Y me río como un loco Tendría que llorar por ti Y no tengo ni una lágrima Has tirado nuestro amor por la ventana Y me río, me río, me río Me río, me río El reloj de cuerda suspendido El teléfono desconectado En una mesa dos copas de vino Y a la noche se le fue la mano Maldito dinero Te ha llevado contigo el amor Destrozaste Toda mi bella y gran ilusión Por tu culpa No existe un amigo sincero ¿Cómo hago para combatir tu ambición? ¿Cómo combatir? Si el tesoro de mi cariño Ella lo desprecia Ella lo desprecia ¿Cómo combatir? Si el tesoro real de aquel hombre Ella lo acepta ¿Cómo combatir? Si a cambio de la vida De nada, de nada O sea, De nada O sea, ¿Cómo combatir? Como combatir En el momento, inventando sin reservas, trascendiendo Plasmando un mundo fugaz, en tu lienzo Yo pensé después de tanto tiempo te podré olvidar Y hoy al verte no puedo escaparme de la realidad Intenté buscando otros amores, la felicidad Pero nunca pude conseguirla y esta es la verdad Soy el amor que comienza y no termina Soy el calor que te abraza y no te enfría Soy la pasión que te enciende y te domina Yo soy tu amor, fuego y pasión Soy el volcán que te mueve y se desborda Soy la verdad, soy el sello de tu historia Soy realidad, vivo y siento Toda mi forma soy la verdad, tu realidad ¿Cómo voy a hacer para acercarme a ti? Eres como tú es lo que me hace vivir Y he llegado al punto difícil que no puedo determinar Si eres mi fantasía o mi verdad Y he llegado al punto difícil que no puedo determinar Si eres mi fantasía o mi verdad No tiene raro de amar No tiene raro de amar Es un dolor que se lleva tan dentro, tan dentro Y no se puede borrar Quisiera hallar un camino, quisiera hallar un destino Para poderte encontrar No tiene raro de amar Porque en la noche te sueño, te pienso y te extraño Y no lo puedo, no lo puedo evitar No puedo más Te quiero enterar y a tu lado despertar Porque me sobra lo que me hace faltar Y estoy cansado de esperarte en soledad No puedo más Y aquí colocamos las piezas que son Déjame ser tu mejor amigo Y cuando tu alma tenga sed Cuando tu cuerpo tenga frío Háblame, que seré tu amigo Búscame y estaré contigo Si te derrumba alguna vez La soledad y el hastío Piensa en mí Soy tu mejor amigo Valió la pena conocerte Valió la pena enamorarme Mentir sin tregua y esconderse Valió la pena Valió la pena hasta engañarle Como has llegado a mi vida Como has entrado en mi mente Como ladrón a una noche Me robaste el corazón Sabiendo lo que era yo Decidiste entregarme Toda tu pasión No tengas miedo y dime Ni una vez lo que te pasa Que ya no aguanto más Este misterio que me atrapa Juro por Dios Que nada malo te pasará Ya me enteré que aquel tipo Era un hombre casado Que se alejó de ti Como una estrella fugaz Porque no pudo expresar Su oscuro sentimiento Solo dolor y traiciones Él te supo dar Que pena me da En las fantasías Que he tenido en mi vida Se rompió una barrera Que me dio ternura Dentro de un simposio Que tuve en mi mente Fuiste la elegida De aturdir mi mente Y mi adrenalina Corre de solo verte Yo busco la forma De unir todo eso Y cuando lo tengo Me sale al revés Rompe cabezas Que no encuentro Esa pieza Te tiro al suelo Y te armo Otra vez Rompe cabezas Si te formo Por sorpresa Yo te juro No te deshago Otra vez Mezclas precisas Manos de cariño Ojos de dulzura Tantas cosas lindas Recibí de ti Que fue una locura Querer igual a ti Manos sin caricias Besos egoístas Tan poquito amor Fue el que yo pedí Que con mi avaricia Te aleje de mi Hay un decir popular Que tu repetías siempre Nadie sabe lo que tiene Hasta el día en que lo pierde Hasta el día en que lo pierde Hoy tengo que aceptar Que yo no quiero perderte Que cambiare si tu vuelves Desde hoy y por siempre El amor corre por mi cuenta Si vuelves a mi El amor corre por mi cuenta Si confías en mi El amor corre por mi cuenta Si vuelves a mi Estar sin ti Es vivir sin corazón Por no sentir tu latir Dentro de mi Dentro de mi Dentro de mi Pero si estas Todo es distinto por ti Las flores en mi jardín Me osan reír Traes a mi Tantas ganas De amarte Con solo mirarte Que no puedo hallarme Si estoy sin ti Si es de mi cuerpo Una hoguera Con esa manera De hablarme Y besarme Que tienes mi nena Porque eres así He vuelto me dices Tan fácil Simplemente vuelves A buscarme Porque esperas hallarme Nuevamente a tu alcance Sin reclamos Y sin condiciones Solo cuenta Lo que de mi quieres Y muy poco Lo que de ti espero Para serte sincero Tu regreso no es bueno Hace rato Te has venido a menos Como puedes regresar Como si nada Has olvidado pronto Lo mucho que te esperé Y nada Y nada De tanto estar sin ti Se me olvidó Se me olvidó querer Y nada Y nada Soy lo que has hecho de mi No me vas a convencer Si no puedo negar Lo mucho que te amé Siento mucho que no pueda ser esta vez Siento mucho mi amor Pero entiende que no puedo corresponder A ese amor A ese amor que todavía Dice sentir Ya no hay nada que pueda ofrecerle de mi Porque en nada quedó Y ahora tan solo soy Lo que has hecho de mi Maldita forma de querer Maldita forma de soñar Maldita forma de soñar Maldita persona de soñar Que me llevaron a pensar Mi amor Siento de corazón Como al que yo sentí vivir Y me avergüenzo de las lágrimas Que lloré Por ti Tu recuerdo me persigue a todo momento Ya no sé si estoy soñando Si es que estoy despierto Tan solo sé que no me quiere Tan solo sé que yo te amo Solo sé que estoy sintiendo Que tu amor me hiere Maldita forma de querer Maldita forma de soñar Maldita forma de soñar Que me llevaron a pensar Por ti Y yo pude lo que hacer Y yo pude comprender Que son los sueños Son los sueños Que el amor Es fiel Recuerda seguirme en las redes sociales como Arroba DJ Michael TK Que lesiones Que los sueños C instead Son los sueños Los sueños